Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Megatiempo. Mi nombre es Andrés Pruzzo y me encuentro en la Laguna de Aculeo, como ustedes pueden ver a mi espalda, la que se ha visto bastante afectada en el último tiempo a raíz de las sequías, pero que hoy ha recuperado considerablemente su nivel del agua. Aún así, falta bastante para acercarse a los niveles que estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que va a pasar con la Laguna de Aculeo? Se lo contamos a continuación. Aculeo, la única laguna natural en la región metropolitana, ubicada en la comuna de Paine, a unos 50 kilómetros de la capital. Hoy, con un buen presente, gracias a las precipitaciones que trajo el último sistema frontal, dejando como resultado su lado más amable con el renacer de una laguna que ha vivido distintas etapas. Lindo, 11 años que viví aquí, ahora está todo lleno, es lindo. Anoche lleno de gente. La naturaleza recuperó la laguna, que es la vida de este barrio, de este sector, la Laguna de Aculeo, es lo que todo el mundo viene. Es muy nombrada la laguna por su belleza natural. Yo tengo una casa vieja para el cerro, tengo una quebrada acá y tengo una quebrada al otro lado, así que olvídate, fascinada con el agua. Pero no hace falta remontarse mucho en el tiempo para darse cuenta de que no siempre fue así. Los aculeuanos vieron cómo desaparecía la laguna con el pasar de los años, hasta que en 2018 fue declarada seca. Yo vine en el verano, como tú decías, y sí, era esto un peladero, era solo tierra, y ahora hay bastante agua. Es realmente un milagro, porque decían que nunca se iba a volver a contar agua. Entonces con esto hubo una sorpresa muy bonita para todos los que la conocimos casi seca. Los factores explicativos se encuentran principalmente en la disminución de las lluvias desde el año 2006 hasta más o menos 2020. El otro factor importante es el uso de suelo, que ha ido cambiando de rural a semiurbano, y en ese sentido hay muchos pozos que se han construido, que extraen agua para consumo humano, entre otras cosas. Junto con la sequía, el desastre ambiental, árboles secos, especies nativas que dejaron de verse por la zona, y la afectación de las principales actividades agrícolas, ganaderas y turísticas. Un daño que como un efecto dominó, perjudicó a los pobladores de Paine, cuyas fuentes de ingreso dependían de una laguna llena. Juan Quintanilla, de 88 años, nació en Aculeo. Lleva toda una vida a un costado de la laguna, y recuerda tanto los años dorados de esta, como también sus peores momentos. Yo nací acá en el año 1936. La sequía antiguamente era uno o dos años, tres o más, pero ahora se le pasó la mano. Fue brutal. Se murieron los animales, no había pasto. El invierno, la edad, el río. Hace ya algunas décadas, se dedica a la administración del camping Bocaguao, uno de los pocos que va quedando. Hace tan solo algunos años, logró albergar a miles de familias que acampaban frente a la laguna. Pero conforme esta desaparecía, lo mismo ocurrió con los turistas, y las fuentes laborales de muchos llegaron a su fin. Se abrió después el que tenía el pintué, ese es el único que está quedando ahora, pero ahora está cerrado también. ¿Y por qué cierran? Porque quebraron, sin público, sin nada. No llega nadie. El problema escaló a tal punto que las nuevas generaciones decidieron no quedarse en el lugar. Prefirieron migrar a otras ciudades en busca de oportunidades laborales, abandonando la actividad agrícola y ganadera que caracteriza a la comuna de Paine. ¿Cómo ha sido la disminución también de la actividad económica acá en el sector, respecto de esta sequía que han vivido últimamente? Eso se ha visto muy perjudicado. En el sector poniente, como lo había comentado yo anteriormente, hay más de mil hectáreas que no se siembran. Entonces, eso era una fuente de trabajo para la gente. Entonces, ahora los niños tienen que, o los muchachos tienen que emigrar. No es malo que estúen, que se yo, y logren hacer otras cosas, pero no podemos perder el alma de Paine, que es la agricultura. Afortunadamente, gracias a las lluvias, hoy el panorama es positivo. Si en la temporada pasada habían caído 176 milímetros de agua acumulados hasta esta época del año, en 2024 se superó esta cifra con creces, llegando a más de 400 milímetros, lo que permitió subir considerablemente el nivel del agua y con ello recuperar la laguna que por años estuvo prácticamente extinta. Se reactiva la economía, se reactiva el turismo. Si ir más lejos del día de ayer era mucha gente la que estaba llegando hasta la laguna Culeo y con eso se ha beneficiado también todo lo que son los emprendimientos de restaurante, cafetería, el turismo. Aún así, todavía no hay certeza sobre el futuro de la laguna en el mediano y largo plazo. Una amenaza permanente está instalada en la laguna Culeo. No tenemos proyección de cuánto va a durar esa agua, pero sí tenemos proyección de que se va a reducir el agua que actualmente se acumuló en la laguna Culeo. Así que no podemos asegurar que la laguna se va a mantener con agua hasta el verano. Esta situación se debe principalmente a la intervención de algunos que viven en el lugar. Ahí hay al menos 300 pozos que tienen los vecinos que viven en la zona y que naturalmente está en agua del acuífero que hay ahí. Este incierto escenario ha abierto el debate sobre las medidas que podrían tomarse para la conservación del agua. Desde la municipalidad de Paine han ingresado al menos tres ordenanzas con el objetivo de convertir la laguna en un humedal urbano. Por un lado, esto protegería a las especies nativas y ayudaría a mantener el ecosistema, pero tendría efectos colaterales sobre las comunidades locales. Así lo indican los lugareños. A través de esas herramientas tenemos potestad a nivel del Ministerio de Medio Ambiente para poder tener protección en ese lugar. Nos hemos juntado con las juntas de vecinos, con las instituciones de portilla y la verdad que nuestra postura es no al humedal. Tiene muchas restricciones. ¿Por qué no se preocuparon cuando no tenía agua en la laguna? ¿Por qué se... todos están dando solución ahora que tiene agua? Lo importante acá es entender que tenemos una forma de proteger este lugar, que ahora tenemos agua, pero en el futuro es incierto. Debate que continuará con el tiempo mientras se reúnen los lugareños con la municipalidad para encontrar soluciones a un problema que afecta a todos los vecinos de Aculeo. Un escenario incierto de cara a los próximos años, aunque aún así los aculeuanos mantienen sus esperanzas en la recuperación de la laguna a su nivel natural y con ello la reactivación de una zona que vivió sus mejores tiempos gracias a la laguna. Nosotros nos despedimos acá desde la comuna de Paine, nos vemos en una próxima edición de Megatiempo en Terreno y no olviden revisar toda la información actualizada en megatiempos.cl ¡Gracias!